bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy jimmy rus para quien no me conoce como es costumbre antes del inicio a este nuevo tema vídeo le quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido volverse miembro del canal y de tal manera a apoyar mi contenido recuerda que no es indispensable ni mucho menos obligatorio que tengas miembro de canal si deseas apoyar mi contenido con el simple hecho de ya estar suscrito a mi canal para mis vídeos dejar tu like e inclusive compartiendo mi contenido con tus amigos y familiares ya de dicha forma me estás apoyando de manera automática y ya muchachos para este vídeo vamos a hablar nuevamente acerca de la famosa RX 6600 XT muchos de ustedes ya sabrán que recientemente AMD ha sacado una serie de refritos de la serie 6000 sabemos que originalmente teníamos la serie 6000 hace casi ahora AMD ha sacado la serie 6050 en esta serie 6050 encontramos a la 6650 XT la 6750 XT y la 6950 XT estos son los nuevos tres modelos que AMD ha sacado hasta ahora digo hasta ahora porque no se sabe si va a sacar ahora una RX 6650 por ejemplo pero en fin la situación es que ahora ustedes me han estado preguntando que bueno debido a esta nueva salida de refritos cual modelo les convendría comprar este vídeo les va a ayudar para que puedan decidirse entre las 6600 XT y la 6650 XT como también es válido para el modelo 6750 XT y el 6750 XT pero bueno este vídeo voy a utilizar como base ya saben la 6650 XT versus la 6650 XT y disculpen si me llego a equivocar con alguna nomenclatura bueno el caso es que como ya lo mencioné al principio de este vídeo y muchos de ustedes lo deben de tener claro la serie 6050 XT son una serie de refritos esto esto quiere decir que son exactamente el mismo chip con la misma cantidad de stream processor como también la misma cantidad de unidades de cálculo aceleradores de rayos el mismo ancho de banta o sea para ustedes contar es exactamente el mismo chip cuál es la diferencia entre estos dos modelos pues simplemente es el overclock que AMD le ha puesto de fábrica a estos nuevos modelos vamos a dar como ejemplo nuevamente a la 6600 XT esta gráfica como frecuencia base cuenta con 2044 MHz y tiene una frecuencia máxima de 2491 si no más recuerdo es a lo que asciende obviamente esto va a depender según el fabricante porque sabemos que estos suelen aplicarle un poco de overclock a ciertos modelos entonces la frecuencia máxima o base puede variar pero bueno en el caso del modelo 6650 XT vemos que la frecuencia base AMD prácticamente la ajustó a los 2491 MHz o sea estamos viendo que nada más de base el modelo 6650 XT ya cuenta con la frecuencia máxima que nos ofrecía la 6650 XT por ende la frecuencia máxima de la 6650 XT puede ascender hasta los 2650 MHz como ya les dije todos estos valores van a depender de el fabricante estos números que les estoy dando son estimados no son exactamente lo que ofrece la tarjeta la tarjeta igual en pantalla les voy a estar dando los valores exactos proporcionados por AMD para que no haya ninguna confusión en el dado caso que haya dado algún número erróneo pero como ya dije este valor de frecuencia base y como frecuencia máxima va a variar según el modelo que nos vayamos a comprar porque hay ciertos fabricantes que le apliquen overclock de fábrica a los chips la cosa es que aquí ya vemos que son las mismas gráficas simplemente que les han hecho un gran overclock vemos que hay alrededor de unos 400 MHz de diferencia en frecuencia base y si esto se traduce en que vamos a tener mejor rendimiento en los juegos vamos a tener mayor tasa FPS pero bueno no todo es color de rosa ya que muchos de ustedes sabrán que la serie 6000 de AMD se caracterizó por ser muy eficiente energéticamente al frente de la competencia al momento de que AMD le haya aplicado overclock a estos chips pues esa eficiencia pues se arruina o sea ahora volvamos al ejemplo de la RX 6600 XT y la 6650 XT el primer modelo este consumía alrededor de 132 watts pero AMD al aplicar este overclock al chip pues el consumo subió a unos 180 watts ok no es muy alarmante porque si regresamos a unos años atrás la RX 580 consumía más o menos lo mismo unos 170-180 watts aproximadamente la cosa es que aquí ya vemos que esta gráfica ya no es tan eficiente con respecto al modelo 6600 XT pero a pesar de ello de que ahora las 650 XT consuman mucho más que su antecesora pues vamos a ver que frente a la competencia sigue siendo una gráfica bastante eficiente así que aquí vemos que sacrificamos eficiencia por mayor rendimiento otra cosa que hay que considerar al momento de que le hagamos overclock a una gráfica esta pues va a elevar su consumo y a su misma vez que eleva su consumo también va a elevar la temperatura esto significa que la 6650 XT va a ser mucho más caliente que la 6600 XT así que tienen que tener en cuenta esto que al momento que vayan a decidir entre un modelo y otro el nuevo modelo la 6650 XT te va a dar mejores FPS pero te va a dar temperaturas más elevadas cuando a su misma vez te va a consumir más energía ya bien vimos que a pesar de que consuma más energía tampoco es tremenda diferencia porque frente a la competencia sigue siendo una gráfica eficiente pero hay que fijarnos en la temperatura que puede aumentar entre 5 a 10 grados todo va a depender del disipador que le ponga el fabricante al cual tú le vas a comprar la gráfica ya que el disipador pues varía obviamente según el modelo de la gráfica o el fabricante que vayas a comprar así que con esta pequeña explicación tenemos en claro cuáles son las diferencias entre lo que es la serie 6000 y la serie 6050 esta explicación aplica para prácticamente todos los modelos simplemente que en este vídeo pues me enfoque en lo que es la 6600 XT y la 6650 XT pero esta explicación aplica para los otros dos modelos que son la 6750 XT y la 6950 XT en ambas sucede exactamente lo mismo se aumentó la frecuencia base y su máximo para así pues lograr mayor tas FPS sacrificando lo que es eficiencia energética como las temperaturas que la verdad que en la serie 6000 las temperaturas eran muy buenas ojo que las temperaturas de la serie 6050 no son tan malas pero si son elevadas en comparación de la serie 6000 son cosas que hay que tener en cuenta por último lo que hay que tener en cuenta es el precio no vamos a hablar exactamente de precios porque si nos vamos a los precios referenciales o recomendados por parte de AMD vemos que en lo que es el modelo 6600 6600 XT vemos un precio recomendado de 379 dólares si no mal recuerdo y para el modelo 6150 XT vemos un precio de 399 dólares vemos alrededor de unos 20 dólares de diferencia son solamente precios referenciales porque en las tiendas siempre vamos a encontrar precios diferentes ya que prácticamente el precio puede estar por encima o por debajo del recomendado entonces yo personalmente no te puedo recomendar un modelo de gráfica sobre la otra ya que por ello fue que te mencioné sus ventajas y desventajas entonces tú vas a balancear qué es lo que te conviene más si quieres más FPS que por cierto la diferencia puede variar entre 5 a 10 FPS según el juego como no tengo ambos modelos de gráfica pues no puedo hacer pruebas personales si no me estoy basando en benchmark que he visto por parte de terceros si bueno dependiendo del juego puedes tener una diferencia de 5 a 10 FPS pero como dije la temperatura como el consumo energético va a aumentar entonces ahí tú tienes que balancear qué es lo que más te importa como así también tienes que fijarte en el precio que el margen de diferencia no sea muy elevado y si para ti personalmente compensa pagar esa diferencia de dinero por un modelo que bueno en teoría te va a dar un mejor rendimiento pero vemos que no es tan eficiente energéticamente y a su misma vez te va a calentar un poquito más entonces ya eso es decisión personal tuya con esta explicación cuál modelo tú consideras que es mejor para tus necesidades y bueno no voy a alargar más este vídeo así que bueno muchas gracias por ver recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún y bueno voy a estar leyendo sus comentarios me pueden compartir desde sus puntos de vista cuál de estos dos modelos sería el mejor obviamente para ustedes ya que como ya lo mencioné para mí no puedo recomendar un modelo en específico sino eso va más bien a una decisión personal tuya así que bueno nos vemos en una próxima oportunidad y se me cuidan bye bye y y y y y y y y y